Un motochorro derribado por los vecinos y detenido por la policía. Así quedó la escena después de uno de los tantos arrebatos de un ladrón a bordo de una motocicleta. Lo bajaron de un sillazo de la moto, lo retuvieron hasta que llegó la patrulla policial que se lo llevó preso. Bueno, y allí en el lugar está trabajando Héctor Emanuele con un primer adelanto de lo que hicieron primero los vecinos, que es derribarlo para que después llegara la policía. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches.